Bueno, nos encontramos en El Cacharrito hoy con un narrador de fútbol, Daniel Franco Méndez. Buenas noches. Buenas noches, don Jorge Alberto. Un saludo muy curioso para usted y para toda la gente de Teletalento. Bueno, entonces, ¿por qué no me hace un favor? Salude a los del Cacharrito en inglés. Ok, voy a dar a ustedes mis saludos, solo por decirles a ustedes que toda la noche tuvieron que ver mi Cacharrito. Hoy tenemos aquí, a propósito, don Jorge Alberto, a un gran talento de Andalucía. Su nombre es Rosenberg Cataño. La gente se acostumbra a decirle Tito Cataño. Y hoy está con nosotros. Pero yo lo he escuchado y lo he visto muchas veces contando sus famosos cuentos. Pero hoy tengo la intención de corchar a Tito Cataño. ¿Se mide a eso, Tito? Pues sí, nosotros estamos para lo que sea, para lo que salga. Estamos... Bueno, vamos a corchar a Tito entonces. Perdóneme, Tito. ¿Tiene usted un cuento dulce? Cuéntese, un cuento dulce. Un cuento dulce, un cuento dulce. A ver, a ver, a ver, un cuento dulce. Sí, 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 sí puede haber un cuento dulce. Bueno, resulta un tipo en una motocicleta tiene un accidente impresionante. El tipo tiene que vendarle toda la cabeza, le enllezan toda la cabeza, toda la cara, le enllezan toda la cara al tipo. Le dejan un rotico aquí nomás, un rotico aquí a la orilla de la boca. Y ese tipo lo... Ese tipo queda internado en el hospital. Entonces ese tipo estaba pues azaradísimo. Ya ese tipo sin comer allá, cuando entró una enfermera. El tipo todo rebotado le dijo a la enfermera, ¡eh, tengo hambre, tengo hambre! Entonces la enfermera, pues, ¿qué le doy yo a este tipo, hombre? Se fue la enfermera, preparó un café en leche, se trajo el café en leche, trajo una jeringa y una bolsa. Y le dice, aquí hay un café en leche, pero esto hay que metérselo por el recto porque no hay forma de darle el alimento. Entonces el tipo se volteó, le inyectan la jeringa, comienzan a bombearle y el tipo mismo se frunce. Y le dice la enfermera, ¡ay, qué le pasó! Está muy caliente, ok. ¡Eso no tiene sucor! Un peto dulce, nos acaba de llorar Tito Cantaño, Tito. Muchas veces en los baños públicos suceden cosas chistosas, cosas graciosas. ¿Se sabe un cuento sobre qué haya ocurrido en un baño público? Sí, a propósito, en un baño público una vez, frijolito del mecánico de aquí de Andalucía. Se metió al baño, se sentó, estaba ya acabando cuando él mira y no vio el papel higiénico. Y dice, mira hacia arriba en la pared y ve un letrero donde dice, no uses papel higiénico, límpiate con el dedo e introduce el dedo en este huequito, había un huequito ahí en la pared, que dos cálidos y hermosos labios te limpiarán el dedo. Y dice frijolito, ¡uy, cómo así! Y arriba el frijolito y se limpia con el dedo, introduce el dedo en el huequito y ¡oh! Una tuna en el hueco. Bueno, venimos con Tito Cantaño. Tito, un chiste de terror. ¿De terror? Sí, de terror podemos tener también dos negros parados. Y le dice, hola, yo no sé qué me pongo a hacer, yo estoy aguantando hambre ya, hombre. Yo no sé qué hacer, hola, va a escundir, hombre. Y dice, hola, pero montate una peluquería, hombre, vos tenés como manos muy suaves, montate una peluquería, a ver, hombre, y vos tenés portes para esa vaina. El tipo sí, se montó una peluquería. El tipo monta la peluquería. Y se agarró a peluquear gente, el tipo pues todo machetero, pero pues ahí iba el hombre con su negocio. Y en esa peluquería no habían espejos, primer peluquería que yo veo sin espejos. Entonces una vez entró a ese peluquear un tipo de esos todos cizañosos. Y el tipo se sentía trasquilado. Y le dijo, hola, ¿usted qué no tiene espejos aquí en esta peluquería o qué? Y le dijo, abrí ese cajón que ahí tengo un espejito, ¿vis? Ahí tengo un espejo, ¿eh? Entonces el tipo arriba ya abre el cajón y se sorprende, ve tres cabezas ahí. Y le dijo, oye, hermano, ¿y eso qué? No, es que al que me está cayendo más peluqueado, yo le mocho la cabeza. Hola, Daniel, que yo estoy cayendo chévere, ¿eh? ¿Estoy cayendo chévere? Tito Gataño, ¿por qué no nos cuenta, Tito? Van a perdonar los televidentes. ¿Un chiste morboso? Bueno, vamos a ver si sacamos uno. Lo que pasa es que aquí queda difícil, ¿no? Pero sí, voy a hacer memoria a ver. Ah, ya, sí, es suave. Dos tipos en la playa, bastante morboseados esos tipos, pues. Pasaba una mujer en tangas y esos tipos, uy, mira eso, pero miraba, miraba. Ay, y en uno al otro y tan, y no, estaban esos tipos súper recalentados, pues. Cuando un tipo, un paletero, paletas, paletas, paletas con sabor a cuca, paletas con sabor a cuca. Y dice, oí, paletas con sabor a cuca. ¡Ey, paletero, ey! Llamaron al paletero, ey, dame, ey, dame, paletas con sabor a cuca, sí, dame dos, dame dos. Pasa unas dos paletas y arriba el tipo y se manda a la paleta a la boca con esa hambre. Oye, hermanos, coño, esto sabe, esto sabe a caca, hermano. Yo soy, volteala, chico, volteala, volteala, chico. Este es Tito Cataño, un talento de Andalucía. Mi cacharrito y para mis grandes amigos de Andalucía le voy a echar un cuento, que es un cuento muy genial, que es el cuento, este cuento es inventado por mi persona. Este cuento donde lo he echado yo, he causado, las mujeres más que todas se ponen viscas y se ponen temblorosas cuando me vienen en esa acción. Se lo digo con todas mis amigas de Andalucía. Resulta que se reúne la ONU a todos los países a exponer lo que mejor vendía cada país. Se levantó un italiano, dice, de italianos y mafrines, nosotros los italianos producirán los mejores paquetes del mundo. Se levanta el francés y dice, me si es francés, nosotros los franceses producirán los mejores tragos del mundo. Albalandic, Domet, se levanta el americano y dice, nosotros los norteamericanos producirán los mejores carros del mundo. Kailan, Pontian, Ford. Se levanta un colombiano y dice, nosotros los colombianos producirán los mejores carteristas del mundo. Se levanta un chinito y dice, nosotros los chinitos producirán los mejores carteristas del mundo. Se levanta un peruano y dice, nosotros los peruanos producirán los mejores cocas del mundo. y así sucesivamente a lo último que hago nada de un majita y se levanta al lado dice hermanos míos paisanos, alá bendito el Señor, bendito alá, bendito alá, en mi tierra producir lo más divino del mundo hermanos míos queridos paisanos, alá bendito el Señor, en mi tierra producir lo más bello del mundo lo más divino del mundo, hermanos míos queridos paisanos, alá bendito el Señor en mi tierra producir lo más bello del mundo, lo más lindo del mundo Té la satisfacción muy bien, té la satisfacción muy bien.